Buenos días, chicas. Mirad qué cara de muerto que tengo. Bueno, son las ojeras. Tengo como cara de pez globo ahora mismo. Me voy pitando a yoga. Son y 57. Yoga es a las 7. A ver, esperad, que soy tonta y siempre lo hago mal. Me pongo el cacao y luego el... bebo agua. Pues eso, que voy tarde. Pero, lo primero, buenos días. Perdonad que no despedí el vídeo anterior. Vengo a despedirlo. Bueno, vengo a despedirlo, no. Vengo a empezarlo con la reflexión con la que termino siempre el vídeo. Pero bueno, no me desagradó terminarlo así como... con un momento un poco de calma en familia, que últimamente no es que no lo tengamos. O yo es como que estoy en plan, venga, juego a las cartas, pero le estoy dando la fruta a Marian. Pero también no sé qué. Y entonces, no, ¿sabes? Mira, Juan, dale la fruta. Voy a jugar con Máximo a las cartas. Me tomo mi copita de vino. O sea, tenemos que... Si eres como yo, que te cuesta delegar, empiezo a hacerlo. Y ya está. No, y sobre todo eso. Que no puedo estar a dos bandas. Necesito el tiempo de calidad con cada uno. La fruta se la puede dar su padre y yo juego a las cartas. Y ayer, por ejemplo, Juan no iba a jugar a las cartas porque estaba con Marian encima. Dije, no, esta niña va a su columpio. Le colqué un juguete, porque claro, me lo tira todo. Entonces le colqué un juguete con lo que os enseñé que compré de Sein. Y muy bien, la verdad, es bastante práctico. Como vienen cuatro, pues eso, tengo uno en el carro y coche. Y así. Y nada, y lo que os quería decir es que, bueno, pues voy tarde. Pese a que estoy despierta como desde las seis menos diez que he ido al aseo, pusimos un poco el aire con lo cual estaba todo cerrado. Pero al ir al baño he abierto con la casualidad de que justo ha pasado una moto. Tío, es que hay un, no sé, alguien en la urbanización que tiene la típica moto de estas que hace un ruido, pero un ruido. Entonces, claro, a las seis menos diez de la mañana, pues claro, Marian se ha despertado. Entonces, llevo desde las seis menos diez intentando dormirla, pero además de esto, que estaba en plan gruñona. Y nada, ¿cuándo se ha dormido? Pues me lo imaginaba a las seis y veintiocho, cuando yo también estaba en plan quedándome en la gloria sabiendo que la alarma me iba a sonar. Antes, con Máxima me pasaba que me frustraba mucho, era como, ¿sabéis? Como cuando una persona te está cabreando y vas por dentro encendiéndote aún más. Ahora lo que hago es, tranquila, respira, pues mira, pues ya estás despierta. Y el cansancio de normal me podría hasta el punto de decir, mira, no voy a ir a yoga tal, me voy a quedar. Pero ¿sabéis qué pasa? Luego, una vez que superas ese momento, merece tanto la pena. Porque ya te vas a dormir, sí, pero ¿cuánto más vas a dormir? ¿Sabes? Tampoco es que ya digas, no, es que ya voy a tener un sueño reparador. No. Entonces, a mí personalmente, me merece tanto la pena superar ese momento y decir, no, me voy a yoga, porque cuando llegue a casa, voy a tener mucho mejor actitud, mucha mejor autoestima y fuerza para el día, aunque esté cansada, que si me... ¿Era un erizo eso? Uy, parecía un erizo. Que si me quedo en casa, ¿sabéis? Que ya voy a estar cabreada en plan, no he hecho deporte, María me ha despertado a las 6 menos 10, y luego la vería ella, porque ahora, claro, ella estaba en la cama durmiendo más ancha que pancha. Y a ella lo que le pasa es que le sobro yo. Tengo que estar pegada, pero a la vez como que no, ¿sabéis? Entonces es ahí un quiero y no puedo. En fin, que es que me da rabia llegar tarde, porque encima, como ya vienen muy pocas personas, pues eso, se nota mucho. Y la verdad, se me ha hecho un pelín tarde, porque es que me faltaba nada por terminar de editar el vídeo. Mientras me tomo el café, a mí las voy a aparcar justo detrás de Natalia, la profesora de yoga. Y bueno, pues eso, pero bueno, no era esa la reflexión que os quería hacer, pero un poco también. La reflexión era otra, os quería comentar otra cosa, pero continuará. Aparco y vamos para adentro corriendo. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, me puedo sentar a trabajar, tengo a Marian controlada y voy a desayunar. Solo hay una cosa, es que me pongo las gafas así porque están tan sucias que ni os veo. Bueno, es igual. Solo hay una cosa que no soporto de trabajar con mi marido y es lo de sorci... Buenas noches. Buenas noches. Algo, para que me dejes antes lo que tengo que hacer rápido, le eches, que no sale y nos vamos a Mercadona, no tenemos bananas, aquí te va a dar un chorro de aire, aquí, a mi lado, que te vigile, apa, lo que pesa mi socia, así, aquí, con la mamma, con la mamma, al sitio, tiki, tiki, tiki. Toma bebé, toma, toma, venga, déjame hacer unas cositas que nos vayamos, ahí te lo dejo en la panza. ¿Qué pasa? Estamos en un vivero, veis que aquí no hay nadie, por aquí está cerrado. Aquí, con mi chuleta. Muerte. Estoy buscando una cosa. Mirad, ahora mismo Marian, cada un poquito, está como levantando la cabeza, volviéndose a acostar, girándose, la oigo por la cámara, haciendo ruido. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque está muy medio dormida, hace ruido, se mueve, eso por la noche también lo hace. ¿Qué hace? Que aunque ella duerma, del tirón, porque tiene esos momentos, la que no duerme soy yo, porque la oye, porque le pongo la chupeta, etc. Pero, así lleva un buen rato, hasta que ya, en una de esas que levante la cabeza, diga, aquí estoy yo. Estas bolsas, lo mejor del mundo, no sé cómo apoyaros. Ay, ¿para qué tengo trípodes, tío? Tengo un montón de trípodes y luego, como los tengo guardados, no los saco. No sé si se me ha visto el culo. En fin, estas bolsas, las utilizo para esto, ¿vale? Me voy a llevar de hecho solo estas sandalias, es que me llevaría solo estas, tanto para salir como para la playa, la verdad, me dan ganas. Pero por si acaso, me echo dos, porque digo, ¿y si se le rompe el zapato? ¿Qué hace el frío? Entonces, pienso que dos siempre está bien. Vale. Y ahora, lo que hago es, que como ya le he preparado los conjuntos, es que estoy acelerada porque vuelvo a unas ciertas cosas, siempre que nos vamos de viaje tengo que organizar cosas, siempre vuelvo en la libreta de mano, entonces, como lo de máximo, como os digo, ya lo tengo, lo que hago es que pongo máximo. Entonces, me faltan calzoncillos. Por meter en la maleta, y que no tengo porque tengo que lavar. Calcetines no le hacen falta, pijama tampoco. Ya su bolsa de aseo. Vamos, cepillo de dientes. Y yo creo que ya está, voy a revisar los conjuntos. Mira, mirad, esto está aquí. De cuando me fui a dar a luz, que le dejé todo organizado a mi suegra. Entonces, mirad, puse. Para ir a conocer a la hermana, le puse un conjunto. Para... Se ve que aquí le metí los zapatos. Entonces, le puse lo que se tenía que poner el viernes en el cole. Lo que se tenía que poner el jueves en el cole. Lo que se tenía que poner el miércoles. Ahora igual, bueno, le he dicho que me busque un libro que no ocupe mucho. Y que le guste para llevarse. Para el coche. Para ratitos. Que a lo mejor, yo que sé, si nos tenemos que ir en el apartamento. Mientras Marías echa una siesta. Para el restaurante. Entonces, me llevaré esto y alguna cosa más. Los conjuntos, pues lo mismo. Lo voy a meter en bolsitas de esas. Entonces. Papatos. Estas, pues sí que ocupan. Pues entonces estos. Se los va a llevar puestos. Vale. Otra cosa importante. Me dejo preparado el conjunto con el que se va. ¿Vale? Para tenerlo en cuenta. Por si me combina también un pantalón o camiseta. Y para ver que lo tengo preparado. Y no pensar esa misma mañana. Entonces. Estos, como me ocupan más. Los voy a cambiar por las sandalias de vestir. Y se va a ir con estos. Entonces, como nos vamos directamente al acuario. Entonces, estos. Este tipo de sandalias que todos los veranos tienen. Son los que me llevo para salir a cenar. A pasear y tal. Entonces, esto ya. Ahí. Es más fácil de hacer así. Vale. Vamos con los conjuntos. Me dejo un conjunto preparado para cada ocasión. En plan. El del acuario. El de por la noche para salir a cenar. El de la mañana siguiente para la playa. El de después de la playa. Pues si tengo que cambiar lo que va muy mojado. Lo que sea. Para ir a comer. Y si necesito alguno. Por la tarde o lo que sea. Siempre me llevo de más. ¿Vale? Pero que sepáis que pienso. En cada ocasión. Un conjunto. Que normalmente suele ser uno para la mañana. Otro para la tarde. Y a lo mejor he hecho alguna camiseta más por si acaso. Entonces. Para que os hagáis una idea. Tengo ya preparado el conjunto. De por la mañana para el acuario. ¿Vale? Pues entonces. El de salir a cenar. Para salir a cenar el viernes. Pues uno. Vale. El de. Para ir a la playa. Sábado por la mañana. Que nos vamos a cabo de gata. Pues me cojo siempre un bañador. Y una camiseta a juego. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues aquí van dos bañadores. Con sus dos respectivas camisetas. Voy a guardarlos juntos. Y ya está. Estas son todas pequeñas. Voy a guardarlos. Gracias por ver el video. 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 O sea, yo pensaba que tener un hijo era como, no, es que yo soy madre de un hijo, no, perdona, o sea, cuando tienes dos, o ya a partir de dos, es como... Vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿ Vale, mirad, esto me lo mandaron de Druni, ¿vale? Que es de Anne Moller, un contorno de ojos a la maleta, con uno me sobra. Y este para cuando nos vayamos a Teruel. Bueno, he cogido de esto mascarillas, que esto simplemente lo voy a guardar. Y luego he cogido, esto es protector solar de gran antimanchas con color, que en la segunda unidad estaba al 50%, entonces cogidos para mi madre por su santo y el mío. Y lo que, mirad, me regalaron al gastarme más de 100 euros en Marmimundo, que ya solo comprando dos botes de leche de Marian, es una pasta, me regalaban esta, ¿vale? Y luego aparte me mandaron también, me suelen mandar de estos cereales integrales, de avena integral, como con ciruela, que lo utilizo para la fruta de Marian. Y luego me regalaron también esta bolsa de Ekran. Entonces estas vienen súper bien para llevarlas siempre encima, pues para la compra y tal. Así que, deluxe. Y claro, también compré, es que compré potitos, o sea, compré, había tres por dos en potitos, entonces compré potitos, compré fruta, compré unas cuantas cosas. Entonces, esto se guarda, esto también. Y como veis, tengo botes de estos mogollón. Buenos días, yoga finiquitado, jueves, en marcha. Y vengo a despedir el vídeo porque quiero editarlo. ¡Uy, qué golpe le he dado al agua! Quiero editarlo y subirlo para tener... A ver, os voy a apoyar. Espacio en el móvil para Almería, por fin mañana. ¿Sabéis qué pasa? Que como sacamos, cogimos la casa, el Airbnb, en abril, se ha hecho muchísimo más larga la espera. Entonces, no os lo recomiendo, ¿no? Sí, claro, porque al coger las cosas con tiempo salen mejor de precio. Pero es eso, se ha hecho la espera muy larga. Aparte que este mes de julio es como que se ha pasado muy rápido, pero a la vez, como teníamos unos cuantos eventos que nos daban... No pereza, pero en plan... Cumpleaños infantiles en julio son... Un rollo por el calor, por todo. Es como necesito desconectar. Pero bueno, eran de familia. Y nada, pues eso, chicas, que me voy a casa. Además, hoy le voy a cortar el pelo a Marian, porque no puede ser. En estos siete meses se lo he cortado ya. Pues esta va a ser la cuarta vez. Y nada, chicas, no me enrollo más. Hoy no me va a ver reflexión, porque en este coche no puedo sostener el móvil. Me voy pitando a casa, estoy muerta de hambre, tengo que preparar la mania, para la pelu, etcétera, etcétera, etcétera. Esta tarde hay una cosa muy chula en la urbanización, porque son las fiestas. Entonces, quizás ponen un tobogán de estos enormes de agua para tirarte y tal. Entonces, queríamos ir. Lo que pasa es que, de hecho, yo me quería tirar. Los adultos pueden, Juan también. Pero Juan se va esta tarde a recoger la pérgola con mi hermano. Entonces, claro, si me voy yo con Máximo y Marian, no me puedo tirar. Porque tengo que quedarme abajo con Marian y que Máximo disfrute. Entonces, no sé si iremos, si grabo algún clip. Y si no, pues nada, chicas. Que muchas gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. El próximo vídeo será el blog a María, que estamos deseando. Y nada, espero que os haya gustado los tips para la maleta y demás. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Besitos.